Bueno, una tardecita, noche, con mucha actividad política en la costanera de Paysandú, después del Clásico. Felicitamos a los bolsos que ganaron el Peñanol 2 a 1. Están los partidos políticos presentes. Y también la papeleta del CIDA, firmá tus derechos, votá sí, la reforma de la gente. ¿Cómo te va? De 21 acá estamos filmando. ¿Está bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿La están pidiendo? Sí, la piden muchísimo. La verdad que es impresionante cómo piden la papeleta del CIDA. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Patricia Prats. Patricia. La lista 9. Apoyando a Martín. A Martín le apuesto, soy suplente para la diputación. Claro, y es uno de los sectores del Frente que va a ensobrar las listas con la papeleta del CIDA. Es una de las 5 listas que tiene la papeleta del CIDA. La misma contiene el artículo que se pretende reformar. Es uno de los dos plebiscitos, lo recordamos a la gente que se va a estar votando. O sea, el del CIDA a la reforma de la Seguridad Social. El otro plebiscito es permitir los allanamientos, los turnos. ¿Ahí votan o no? ¿Apoyan ustedes o no? Eh, no. No, no, ahí no. Eso es muy particular, pero... Para apoyar la propuesta hay que poner sí. El que no pone... Claro, el que no pone ya está. Ahí está. Es un no, es un no, claro. Claro. Los dos. Es la dificultad que tiene de alguna manera esta instancia electoral, digamos, ¿no? Exactamente. No hay un sí, un no como un referéndum. No, no, no. Hola, hola. Solamente la papeleta del CIDA. Bueno, hay muchos. Miros tacos. Sí, váse. Vamos arriba. ¿Cuántas queremos? Más, más, más. Más, más, más. Más, más, más. Más, más, más. Gracias a ustedes. Bueno, te agradezco. A la zona. Arriba. Van a seguir hasta... Y en democracia. Por supuesto, claro. Transparencia de honestidad. Claro. Y el respeto a la opinión diferente. No, ya. Vamos arriba. Así te quiero, Uruguay. Así te quiero, Uruguay.